Cien meses pasados ya el ejército israelí había asegurado que se había hecho con el control de una parte importante de lo que es el norte de la franja de Gaza. Vemos que ahora estos días las actividades militares se centran de nuevo en estas zonas, muy concretamente en lo que es Jevalia y lo que es Zeytun. Aseguran en Israel que lo que ocurre es que al haberse retirado sus tropas de estas zonas en semanas pasadas, esto ha llevado a que en el movimiento jamás estén reorganizándose de nuevo en ellas. Y entonces esto lleva a que tenga que ocurrir de nuevo lo que es una entrada del ejército israelí. Se llama a la población en muchas de estas zonas a abandonarlas y también hay operaciones militares que se están preparando sobre todo en el sur de Gaza, en la zona de Rafa. Ahí vemos que el ejército israelí está llamando sobre todo a la población en los barrios más orientales de Rafa a abandonarlos. Y esto cuando se afirma que ya serían unas 300.000 las personas que salieron de estas áreas. Los organismos internacionales aseguran que se tratan de desplazamientos muy difíciles, muy peligrosos, pero en Israel aseguran que están preparándose para posibles acciones militares, aunque por ahora serían limitadas, no a gran escala como se teme en Estados Unidos. Pero vemos, eso sí, que estas actividades se realizan cuando existe ahora una situación en Rafa en la cual la ayuda humanitaria que hasta ahora llegaba sobre todo a través del paso fronterizo de esta franja de tierra con Egipto, el paso fronterizo de Rafa, ahora el lado palestino de este paso está bajo control del ejército israelí. Y en Egipto han decidido interrumpir la entrada de esta ayuda humanitaria por, dicen, motivos de seguridad. Todo esto hace que se teme que puedan escasear los elementos humanitarios, alimentos, medicinas en esta zona sur de Gaza, cuando eso sí, vemos que en la zona norte existe ahora el anuncio de Israel de que ha decidido abrir un nuevo paso fronterizo. Aparte del tradicional de Eres, otro paso de Eres más en el lado occidental para precisamente intentar incrementar la llegada de esta ayuda humanitaria y impedir que se pueda profundizar la crisis humanitaria. Todo esto en una realidad en la cual en Estados Unidos el secretario de Estado, Antony Blinken, advierte de que sobre todo están preocupados por la posibilidad de una ofensiva militar israelí a gran escala en la zona de Rafa. Ya había advertido esta semana en una entrevista con CNN Joe Biden de que algo así llevaría a que se pudieran interrumpir envíos de armas de Estados Unidos a Israel. Lo que dice Blinken es que uno de los temores de una ofensiva así sería el que pudiera en esta zona surgir una insurgencia. Y esto es algo que preocupa enormemente.